un tutorial más señor aguilera que ha habido reminencia chirinoleras este día que faltan 19 suscriptores para cuatro mil 50 traigo el tutorial de tren locote pandillero activo esta melodía está sumamente sencilla observa solamente dos acordes si estamos en el traste cuatro sexta cuerda tercera cuerda y segunda cuerda observa otra vez y el siguiente en el tercer traste sexta cuerda tercera cuerda y segunda cuerda ok con los dedos correspondientes observa esta cuerda nos atrasamos ok sumamente fácil ok sumamente sencillo Mike otra vez para que me vaya siguiendo sexta cuerda otra vez atrasamos iniciamos ok sumamente fácil carnage saludo desde apodacalipsis algo de león pucho no no no